¡Suscríbete! ¿Por qué tu acatamiento al paro, como hacía rato, no se veía no solo en Bahía Blanca, sino por las informaciones que llegan en todo el país? Sí, señor. Aquí en Bahía Blanca prácticamente el 100% de las escuelas no dictaron clases el día de hoy. También alcanzó el paro a los establecimientos educativos privados, que esto es una cosa que habitualmente no sucede, porque los privados por ahí dan las clases igual. Creo que hubo solamente uno o dos colegios privados en Bahía Blanca que dictaron clases normalmente. Además, con un dato significativo en función de lo que uno ha podido averiguar durante esta mañana. Algunos docentes privados en determinados establecimientos privados, y aún hasta religiosos, les han dicho, bueno, Macanudo, el que no quiera venir, no viene, está en juego la dignidad del docente, la dignidad de la enseñanza. Nosotros no, como autoridad de la escuela, no vamos a tomar ninguna represalia, ni descontamos el día, ni cosas que se les parecen. Sí, señor, y hubo colegios en los que, bueno, todavía no se sabía si había algunas maestras que iban a ir, no iban a ir. De todos modos, lo que nos comentaba Marta Bate, con ella estuvimos charlando en la mañana de hoy, minutitos antes nomás de que se fuera para la marcha, porque la marcha se está desarrollando en estos momentos alrededor de la Plaza Rivadavia. nos decía que lo más importante de todo es que la mayoría de los padres no mandó hoy sus hijos a la escuela como un modo de adhesión también a este reclamo que se está haciendo por la derogación de la Ley Federal de Educación y por un mayor presupuesto educativo. Bueno, punto dos. Lo tocamos rápidamente, así nos sentamos. ¿Qué pasa con triquinosis? Bueno, estuve hoy en la oficina de la doctora Patiño, que fue la abogada de la asesoría letrada de la comuna, quien hizo la presentación ante la justicia, me dijo que probablemente la semana que viene pueda haber novedades para conocer el nombre del responsable que originó el brote de triquinosis en la ciudad, que cobró 420 casos en las últimas semanas. Y de una asesoría letrada, de la de la comuna, nos fuimos a otra asesoría letrada, la del Centro de Salud Doctor Leónidas Lucero, porque ayer se conoció la noticia de un intento de soborno a un empleado justamente de esa oficina, un empleado del Centro de Salud, por parte de una supuesta contadora, digo supuesta porque esto no está aprobado todavía, de una contadora que representaba a una empresa de seguros. Le pedía información de los libros de guardia por donde entran los accidentados, para supuestos juicios laborales, información que podría servirle a las empresas de seguros, y le ofrecía montos que van de los 100 pesos a los 5.000 pesos. Sí, sí, y si había alguna cosa de mala praxis... Sí, era más, era para convenir, era para convenir, el empleado dijo no, denunció el caso a su superior y las autoridades del hospital decidieron con buen tino hacer la denuncia. Señores, gracias, adiós, hoy es viernes, estos son los títulos. Bueno, la primera nota tiene que ver con un pedido de ayuda para un bahiense que está en Mar del Plata, que necesita aproximadamente unos 50.000 dólares para hacer un proceso de rehabilitación que le permita moverse, caminar, cosa que no puede hacer desde hace algún tiempo por un accidente automovilístico que tuvo en el sur. Decía 50.000 dólares para hacer todo este proceso en Cuba. Aquí vino su hermano y su cuñado. Bueno, enseguida la vamos a ver esa nota que, repito, está relacionada con un bahiense que tuvo un accidente hace algún tiempo, no aquí en Bahía Blanca, un accidente automovilístico, un accidente grave, y sufre, digamos, no tiene casi ningún tipo de movilidad, tiene enormes dificultades motrices. Y le han dicho, como lo acabamos de comentar, que una de las posibilidades es hacer este proceso de rehabilitación en Cuba. Pero claro, necesita plata, necesita ayuda. Hay una cuenta en el Banco Nación Puerto Mar del Plata, pero también se puede depositar, si usted quiere, aquí en el Banco Nación de Bahía Blanca. La nota. La familia de Omar II Roa está buscando fondos para solventar el viaje a Cuba que debe realizar este trabajador portuario. Allí podrían operarlo de la paraplegia, que sufre desde que tuvo un accidente de tránsito un día antes de embarcarse. Él tiene una fractura de médula, la cual acá en el país no puede llegar a ningún buen término porque solamente el tratamiento se realiza en Cuba. A raíz de eso estamos haciendo la campaña para recaudar fondos, para poder juntarla porque no tenemos los medios necesarios como para pagar el tratamiento que él necesita. ¿Cuánto dinero sería el necesario? El necesario serían 50 mil dólares, nos piden en Cuba, para el tratamiento de él y la intervención que le van a hacer en la médula. Y bueno, él iba a comer un asado con los chicos y iba a Cabo Blanco, en Puerto Deseado, y tuvo un accidente con el coche y él salió y lesó. Lo despidió el coche y se quebró, lo encontraron como a 10 metros. Los chicos y la mujer estaba bien y los chicos también, pero él subió la más parte del accidente. ¿Cuál es el trabajo de él? Él es capitán de barco. ¿Qué es lo que están haciendo para recaudar los fondos? ¿Se han abierto alguna cuenta? ¿Cómo es el sistema? La cuenta bancaria abierta en el Banco Nación, pero de Mar del Plata, pero se pueden hacer los aportes en el Banco Nación de acá de Bahía Blanca, por supuesto, porque viene a ser lo mismo. La cuenta bancaria es 9662-00, Banco Nación, sucursal Puerto, Mar del Plata. Se abrió allá porque él está internado en Serenil, en un centro de rehabilitación hasta que se pueda recaudar los fondos para mandarlo a Cuba, que sería en caso de urgente, porque mientras más pasa el tiempo, más está empeorando el problema del de la médula. Entonces esto hay que hacerlo antes del año. Y él se accidentó el 12 de enero, o sea que ya llevamos bastante tiempo con él accidentado y hasta ahora no hemos podido recaudar los fondos necesarios como para mandarlo a Cuba. Anunciaron un concierto de jazz que promete ser de muy buen nivel. Será hoy a la noche en el Teatro Municipal. La nota, por favor. Esta noche a las 21.30 en el Teatro Municipal dará inicio un ciclo de cuatro conciertos de jazz que culminará a fin de año. El baterista local Daniel López dijo que llegarán músicos de nivel internacional a tomar parte de las funciones. Van a visitar músicos de primer nivel argentinos que han tenido gran trayectoria en el exterior, han tocado en Estados Unidos, han estado viviendo durante varios años en Nueva York, el pianista, el saxofonista. Y bueno, nos visitan en esta oportunidad un quinteto esta noche integrado por Santiago Jacobe en piano, Jorge Cutelo en saxo, canto y flauta traversa, el trompetista Juan Cruz de Urquiza, un chico muy joven que les recomiendo que lo escuchen porque es de la camada nueva y es un gran, gran trompetista. Guillermo Delgado en contrabajo y quien les habla, Daniel López, en batería. Realmente yo aconsejo que, o recomiendo que venga la gente porque no vienen todos los días estos músicos acá, a nuestra ciudad. Es muy difícil organizar este tipo de conciertos y es un repertorio muy lindo de que se incluyen temas brasileños, temas afro-cubanos también, todo lo que es el repertorio de jazz con baladas, con todas las épocas del vivo, hasta se hace un tango, hacemos un tango que se llama Malena, muy conocido, de Lucio de Mare, cosa de que la gente quede conforme con todos los estilos dentro de lo que es el jazz, ¿no? ¿A qué hora empieza? Esto empieza a la 21.30 y es en el Teatro Municipal. ¿El ciclo sigue después con nombres por lo que veíamos importantes? Jorge Navarro, Ricardo Leu. Exacto, la segunda presentación la vamos a realizar el 22 de agosto, también en el Teatro Municipal, con el cuarteto integrado por Jorge Navarro, el pianista de la banda elástica, muy conocido por todos porque creo que está entre los dos mejores pianistas que tenemos acá en nuestro país. Jorge Navarro en piano, Jorge Cutelo en saxo, flauta, traversa y canto, Ricardo Salas en contrabajo y quien les habla en batería. Les recuerdo la temperatura del mediodía en Bahía Blanca, 13 grados, 6 décimos, sigue lloviznando, la visibilidad alcanza a 15 kilómetros y el viento está soplando del sector noroeste a 28 kilómetros por hora. Enseguida vamos a estar con amplias informaciones y muchas imágenes de lo que está aconteciendo en estos momentos con la marcha de los docentes en el centro de Bahía Blanca y un alto acatamiento al paro. Pasamos a otro tema. Otra vez, chicos de Liniers, se van a jugar al fútbol a Europa. Nuevamente, una delegación de futbolistas del Club Liniers viajará a Europa a jugar varios partidos. Esta vez los esperan en España, Suecia y Dinamarca. Vamos a ir a España, vamos a estar cuatro días alojados por un club madrileño. Luego los chicos van a volar a Estocolmo, Suecia, van a participar de la Copa de Estocolmo, es un torneo importantísimo en Europa donde participan mil equipos. Es un torneo mixto y donde hay variadas disciplinas deportivas. Y después, en lo deportivo, cruzamos en ferry hacia Frederiksham, donde participamos en la Copa Dana. Es un torneo de un poco menor envergadura, pero bueno, importante, porque también asisten distintos clubes de países diferentes del mundo. Y bueno, finalizamos la gira con un recorrido a través de Dinamarca con visitas a ciudades danesas y parques de diversiones que son muy interesantes para los chicos. ¿Cuántos chicos viajan? Hay un grupo de 17 jugadores con una edad que oscilan entre los 11 y 12 años y participan en la escuela de fútbol de nuestro club. José Rosita. ¿Cuántos años tenés? 12. ¿De qué jugás? De 5 volantes. ¿Es la primera vez que haces un viaje como este? Sí, sí, la primera vez. ¿Siempre jugando acá en Bahía? Sí, fuimos a La Plata, Mar del Plata, Tandil, Buenos Aires, pero este es el primer viaje que hacemos fuera argentino. ¿Tu nombre? Nicolás Antonelli. ¿De qué jugás? De 9. ¿Cuántos años tenés? 11. ¿Y cómo te preparás para el viaje? ¿Tienes ganas de irte? Sí. ¿Ganas de jugar? Sí, también. ¿Vos cómo te llamás? Marcela Micucci. ¿Cuántos años? 11. ¿En qué puesto jugás? De 6. ¿Qué esperás del viaje? Algo lindo. No sé. ¿Tienes ganas de ir con todos tus compañeros? Sí. ¿Miedo al avión o no tienen, no? No. Sin analizar las causas profundas que han llevado a los argentinos a la falta de adhesión y presencia en los festejos de los días patrios, la Comisión de Reafirmación Histórica hizo un llamado a la población bayense para que en el Día de la Bandera, que se celebra hoy, los bayenses manifestemos nuestro sentir argentino, embanderando nuestras casas, edificios, luciendo escarapelas y adornando las vidriegas de los comercios. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Tal vez no tengas un problema serio de acné, pero la grasitud en tu piel puede ser el comienzo. Los packs de clear acné remueven grasitud e impurezas, previniendo y combatiendo la formación de granitos y puntos negros. Aceptado por la Sociedad Argentina de Dermatología, clear acné de vaselín. Nosotros hace un año que vivimos juntas, y yo estoy embarazada de nueve meses, y ahí no me pasa la plata que me tiene que pasar a mí. Un problema de papeles. En este caso yo no tengo ninguna obligación. Yo tengo obligación con el hijo, sí, tengo obligación con el hijo, sí, tengo obligación con el hijo de hacer cargo, pero yo si quiero le doy un mango y con la plata la agarro y me re empincho y listo. Forum, una solución legal para cada caso. ¿Cuándo comienza la obligación legal de cuidar a los hijos? ¿A partir del nacimiento o antes? Forum, viernes, 13 horas. La tele. ¿Qué? Estoy esperando un bebé. Y vos estás esperando que yo te cambie. ¿Cómo elegís un pañal? Mira, lo más importante es que los mantengas secos durante toda la noche. ¿En serio? ¿Y por eso usas BabySan de Pampers? Claro, BabySan cambió y era dura como el que más, pero cuesta menos. ¡Uy! Presentamos el nuevo BabySan de Pampers. Tiene mucho más gel, por eso absorbe mucho más que antes. Para ayudar a que la piel del bebé esté seca durante toda la noche. Bien seca. ¡Buen día! Parece que empezamos el día bien sequitos, ¿no? Nuevos BabySan de Pampers. Absorben más. Rinden más. Hay un grupo de gente dispuesta a trabajar por la comunidad y los trabajadores para apuntalar el crecimiento de Bahía Blanca y la región desde las cámaras. Hay un grupo de gente dispuesta a hacer oír la voz de los trabajadores en el Parlamento. Es la gente que conforma la Mesa Sindical. Por eso, en estas internas, bótese a usted mismo. Vote a los integrantes de la Mesa Sindical. Mesa Sindical. Lista 62. Para no seguir perdiendo. Telenoche. Toda la información y la excelencia periodística al servicio de la noticia. Todos los días, en todo el país y el mundo. Con enviados especiales, corresponsales y las comprometidas investigaciones de Telenoche Investiga. Lunes a viernes, 20 horas, en la tele, por Canal 7. Platino. Su nueva tarjeta de crédito. Pensada para satisfacer todas sus necesidades. Platino es la tarjeta que la Cooperativa Obrera y el Banco de la Pampa le ofrecen para que usted gane siempre. Solicite más información en los centros de atención de la Cooperativa o en el Banco de la Pampa. San Martín 358, Bahía Blanca. Usted sabe desde hace ya algo más de dos años que el 55-0000 es el teléfono de Canal 7, pero esencialmente el teléfono de la gente. Usted sabe que muchas veces a partir de una llamada telefónica es posible obtener datos muy importantes para la realización de una nota o de un informe especial. Por eso el 55-0000 a su disposición. El teléfono de la gente. Comunicado con el servicio informativo de Canal 7. Le recuerdo la temperatura a 13 grados 6 décimos 92, el porcentaje de humedad sigue lloviznando, el viento del noroeste a 28 kilómetros por hora. Le recuerdo que la Argentina en su segunda presentación esta mañana por el campeonato mundial sub-20 en fútbol, estamos hablando, en Malasia, le ganó a la representación de Canadá por dos goles contra uno. Y le recuerdo que como todos los viernes, dentro de un ratito nada más en este espacio, va a estar Carlos Horvat. Se vienen elecciones en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur. Representantes de las tres listas de alumnos que participarán en las próximas elecciones en la Universidad Nacional del Sur, debatieron anoche sobre sus propuestas. Ninguna de ellas definió aún su apoyo a algunos de los candidatos a rector para el nuevo periodo. El concepto de Universidad Pública profundizado, luego de, o sea, criticado y reflexionado, implicaría en profundidad ir en dirección hacia una universidad con igualdad de oportunidades, y no una universidad totalmente restrictiva, arancelaria, acorde al modelo inducido por el gobierno de turno. Para esto es importante defender, no claudicar los derechos que se han conquistado a través de la historia, ¿no? La reforma del 18 de la Universidad hasta ahora, pero es importante tener en cuenta que nosotros queremos actuar, queremos accionar sobre la realidad para poder cambiar un montón de cosas. Yo no solo quisiera otro modelo de universidad, sino quisiera otro modelo de país. Y, bueno, es más, estuve leyendo todos los carteles que ustedes pusieron y coincido totalmente con lo que ahí se expone, especialmente cuando hablamos de lo que la universidad se tiene que hacer cargo de la investigación y la formación científica para reflejar eso en tecnología y después lograr el desarrollo del país. Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que eso es importante que se discuta, que se discuta con universitarios como jóvenes. Me parece que es un buen ámbito, o sea, es el ámbito ideal para hacerlo. Y además creo que a nivel, o sea, país, es muy importante que los jóvenes empecemos a participar más. Una reforma que coincide con un modelo de sociedad que creo que quedó planteado acá, la que todos aspiramos, solidaria, participativa, en la cual la democracia sea real y no sea una declamación. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, a través de pequeños proyectos que hemos tratado de ir conquistando a lo largo de estos años y sobre los cuales pretendemos hacer un repaso ahora, vamos a demostrar en lo que estuvimos trabajando. Y ayer informábamos acerca de la supuesta competencia desleal que estarían ejerciendo algunas fotocopiadoras dentro de la Universidad Nacional del Sur, pues ahora los centros universitarios se defienden. En el Centro de Estudiantes de Humanidades explicaron que los fondos que se recaudan con la fotocopiadora se utilizan para becar a los alumnos de bajos recursos. Aseguran que el concesionario cumple con sus obligaciones impositivas. El único, digamos, ingreso fijo es ese. Es un pago que ahora creo que está en 300 pesos y el resto se paga en fotocopias, que esas fotocopias son utilizadas en cuotas de becas para los estudiantes de bajos recursos. Y el dinero también obtenido, una parte de esa suma es destinada también a los que más problemas económicos tienen, bueno, se les da un pequeño porcentaje, que es totalmente mínimo, que sabemos que es mínimo, pero bueno, sabemos que hoy en día 25 pesos, 30 pesos ayudan muchísimo. Entonces también lo otorgamos. ¿Ustedes tuvieron que pedir alguna autorización a la universidad para que funcione la fotocopiadora? ¿Tuvieron que hacer algún trámite legal, digamos? Bueno, el trámite que se hizo fue el tema de declarar los ingresos y por eso se hizo la inscripción en DGI. Todas las fotocopiadoras de la universidad están en las mismas condiciones, salvo, creo, una sola que es la del Centro de Estudiantes de Ingeniería, que la manejan los mismos alumnos. El problema de manejar las fotocopiadoras por los mismos alumnos es el tiempo que requiere el trabajo de fotocopiado. Y si es a don Orem, no rinde. No rinde, y aparte uno se dedica a estudiar, no a sacar fotocopias. Y no puede estar trabajando, como trabajan los chicos, a veces 16 horas por día. Bueno, el vecino Antonio Busada vive ahí por la zona de Avenida Colón y Avenida General Arias. Tanto a él como a su señora esposa les había llamado la atención que hace unos días, desde hace algunos días está atado un caballo, un caballo que está herido, muy mal herido, según dicen ellos, porque fueron y convocaron a un veterinario. ¿Quieren saber de qué se trata? ¿De quién es el dueño? ¿O quién es el dueño, mejor dicho? ¿Quién es el propietario de ese caballo? ¿Están preocupados? Fuimos, hicimos la nota, fue Sandra. Aquí está. Lo que pasa con ese caballo es que está enfermo, no tiene los cuidados necesarios. Ese caballo se va a morir, pues lo pasa echado, come más o menos, lo cambian de un terreno a otro terreno, y yo no veo que lo curen. El otro día estaba con un... Perdón, ni siquiera agua le traen al caballo. Hace varios días que está. Espera un cachito, este... El otro día tenía un pedazo de bolsa, toda sucia, atada, y tampoco estaba en su lugar. Habrán visto ustedes el pedazo de carne que le falta, ¿no? Y eso va progresando, eso cada vez más. ¿Quién es el dueño del caballo? No sabemos. ¿Ustedes hicieron una denuncia de la protectora o llamaron a alguien para que se ocupe de este tema? Sí, acá en la esquina, casualmente, en el negocio este, para no propagar, no se lo digo quién es, ahí hay una chica que trabaja en la protectora. ¿Quién sabe su nombre? Posiblemente sería al lado del colectivo, la chica de Pérez. Y bueno, yo estuve con ella, ando haciendo gestiones, hemos hablado dos veces al canal. ¿Es cierto que al caballo lo hacen trabajar, atado un carro? No, ahora no, ahora no, pero estando enfermo el caballo lo tienen trabajando. Pobre caballo, es impresionante el estado en el que tiene su pata. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Y de Kempes, encontraron un camión abandonado en jurisdicción de la Quinta, anoche fue esto, allí estuvo Gabriel Larmúdez para conversar con el comisario D'Amico. La policía busca a tres personas que abandonaron este camión en la estación de servicio Don Ramiro, sobre la ruta 35. Dos estarían identificados y se trata de establecer el propietario de la carga de casi 2.000 metros de cable secuestrada con el vehículo. La ruta 35 y caminos X Centenario, observan un camión, como se puede apreciar, que si se guiaban la ruta, al ver una actitud sospechosa, lo siguen, o sea, dejan de efectuar el operativo para interiorizarse de este vehículo. Es así que observan a tres personas que se llegan a una estación de servicio, cercanías de este lugar, bajan, simulan cargar combustible, y se tratan de introducir en un baño. Bueno, por la presencia policial, lógicamente se dan a la fuga, a campo traviesa. Hay un corte, coincide que hay un corte de energía. Bueno, es así que los tres individuos se dan, como ya dije, a la fuga. Al observar el camión, bueno, se detecta toda esta mercadería, que son alrededor de 1.500, 1.800 metros de cable, aparentemente de alta tensión, algunos transformadores, todos, pienso, elementos de desuso. Y a su vez, bobinas, campanas. Estimamos que puede ser de alguna cooperativa. ¿Hasta ahora no han recibido ninguna denuncia, ningún aviso de si ha habido algún robo, o alguna pérdida en estos días? No, no, no. Esto, ninguna duda que ha sido en términos de 24, 36 horas, una cosa así. Sí, ya que hay paquetes de cables con alambres, que eso se suele hacer cuando están bajo tierra. O sea, se empalman, o se asume, es un paquete, se llama, tres o cuatro cables y se atan y se los entierra, para una línea eléctrica determinada. Por eso que suponemos que es de la zona, porque ya estuvimos abriguando aquí en la ciudad y, bueno, no se ha detectado damnificado. Bueno, vamos a ver ahora algunas imágenes y vamos comentando, porque estuviste allí de lo que estaba pasando este mediodía, un ratito antes del mediodía, aquí en el centro, con la manifestación de los docentes. Sí, así tenemos las imágenes. Ahí lo estamos viendo, estas imágenes fueron tomadas alrededor de las 11.15, 11.20. En el debate creo que hubo solamente uno o dos colegios privados en Bahía Blanca que dieron clases el día de hoy. Y hoy a la mañana también el radicalismo bahiense emitió un comunicado muy duro de adhesión a este paro, diciendo que el gobierno sigue apostando en contra de la educación pública y gratuita, desprotegiendo a los alumnos. Bueno, a propósito de la educación, de alguna manera, yo quise aprovechar la presencia el otro día aquí para darnos detalles de un festival benéfico que va a tener desarrollo esta noche, 21 y 30, justamente, en la Casa de España. Quise, decía, la oportunidad de conversar, no la quise dejar pasar por alto, la oportunidad de conversar con Chela Priegue, con quien hicimos esa nota, para preguntarle de otra cuestión. Ella es profesora universitaria, de mucho tiempo, y, digamos, conocedora de la cuestión aborigen. Y entonces le preguntábamos, ¿cuál es el significado del término napostá? Si ella apuntaba, como dice el profesor Casamiquela, que al ser tegüelche septentrional en realidad no es napostá, sino naposta. ¿Y cuál es el significado? Y bueno, si somos seguidores de lo que dice el que habla la lengua, que es el doctor Casamiquela, es naposta. Es tegüelche. Tegüelche septentrional. ¿Y el significado, la toponimia, qué significa? Lugar donde hay nabos. Lugar donde hay nabos. Nabos silvestres. Nos llega un envío de la síntesis de Santo Biasati de Canal 13 al mediodía. El gobernador Eduardo Dualde tiene sus dardos apuntados a Alfredo Llabrán y no lo disimula. Hable de difamadores. Si el señor Llabrán está sospechado, no es porque el periodismo y este gobernador se hayan confabulado para que sea una persona sobre la que se tengan dudas, porque eso es sospecha. Deriva de la instrucción judicial. Mientras Dualde salió a defenderse de las acusaciones de Llabrán y lo puso nuevamente en la lista de sospechosos del crimen de José Luis Cabezas, el gobierno continuó con su estrategia de defensa para quedar despegado de los famosos cruces telefónicos. El gobierno no vive ningún crimen de sospecha. Esto se vive en determinados círculos perfectamente identificados que aparecen antes de cada elección. Y esto es lo que yo llamo el elenco estable de los difamadores. Siempre son los mismos nombres, siempre son los mismos tipos de acusaciones. Esto es lo que se llama el elenco estable de la difamación. En tanto, desde el Congreso, se acusa al oficialismo de interferir en los resortes institucionales al obstaculizar los... ...de víctimas. La causa en estos momentos, bueno, estuvo varios días en la unidad regional Quinta, en la oficina de sumarios judiciales, porque están instruyendo y están haciendo toda la prueba, están tomando, recabando información también la policía, la instrucción. Y, bueno, se ha tomado declaración fundamentalmente a varias de las víctimas de triquinosis. En este momento la causa está en el juzgado y, bueno, estamos esperando ver que... ¿Ustedes aportaron alguna nueva prueba? Nosotros hemos solicitado al juez, en el día de ayer, solicitamos que se pidiera al frigorífico un listado de las personas que trabajaron el día 8 y 9 de abril. La referencia al frigorífico Paloni. Exactamente. A frigorífico Paloni solicitamos un listado de las personas que trabajaron ese día, que fue el día en que ingresó aparentemente una tropa sospechosa de triquinosis, para posteriormente tomar la declaración. Pero la gente se sabe que está muy ansiosa con este tema y quiere saber cuándo. ¿Cuándo se van a poder conocer los nombres de los culpables? Justamente, acabo de hablar con el doctor Adrobert, que es el secretario del juzgado, y me manifiesta, porque nosotros pedimos también fotocopias de toda la causa para tener en nuestros archivos, y él me pide, por favor, que en este fin de semana aparentemente tomarían algún tipo de resolución importante con respecto a la causa y me solicita que, bueno, esperemos hasta la semana que viene para no dilatar, digamos, los trámites. Muy bien, ya se lo hemos dicho, esta mañana en Malasia, la selección argentina jugó su segundo partido y lo ganó, estoy hablando del Mundial Sub-20, frente a Canadá 2 a 1. Estos son los goles, a través de la síntesis de Canal 13, que conduce Santo Biasati. El equipo de las alegrías cumple, esta vez con más sufrimiento del deseado, pero con la misma actitud de siempre. En su segunda presentación en Malasia, Argentina ya se aseguró el pase a la siguiente ronda, con la victoria por 2 a 1 ante Canadá. Los chicos argentinos arrancaron mejor, y sobre la media hora del primer tiempo apareció la raza goleadora de Bernardo Romeo para capturar un balón en el área y definir de media vuelta. Se perfilaba la goleada, con toques y lujos. Cambiaso estuvo muy cerca de convertir, después de una jugada de fútbol, volei, entre Aymar y Riquelme. Pero del casi gol argentino, se pasó a este tiro libre y al empate canadiense. Tuvo que aparecer la mano de José para que el equipo argentino encuentre el rumbo de la victoria en la segunda parte. El técnico acertó con los cambios. Los pibes demostraron que además de fútbol tienen vergüenza, y así llegó este penal a Walter Samuel, y la definición llena de categoría de Juan Román Riquelme. A pesar de la ventaja y de la dureza de los canadienses, Argentina siempre intentó jugar, y terminó muy cerca del tercer tanto, sin renunciar nunca a su estilo, el de tratar con cariño a la pelota. Una supuesta contadora en representación de una compañía de seguros intentó sobornar a un empleado del centro de salud, doctor Leónidas Lucero. Las autoridades del centro asistencial con Montino decidieron erradicar la correspondiente denuncia judicial. Hoy a la mañana estuvimos en el hospital para averiguar qué fue lo que pasó. Sí, la presentación no fue ayer, fue la semana pasada. Este hecho ocurrió aproximadamente el día 30 de mayo, en que se presenta una persona del sexo femenino, invocando ser representante de una empresa de Buenos Aires, de contadores y abogados, entrega una tarjeta a nombre de contadora Beatriz Estrin, y donde habla con el secretario de asesoría letrada, aquí presente, y le propone, en términos económicos, una determinada suma de dinero por suministrar información, referente a accidentes de tránsito, a aquellos pacientes que estuvieran en compañía de seguros, y también que le suministre información respecto de supuestos casos de mala praxis, que se hubiesen cometido en el hospital, a cambio también de una determinada suma de dinero. El secretario me lo comunica inmediatamente, nosotros nos dirigimos a la dirección del hospital, bueno, y allí se decide erradicar esta denuncia, que es de público conocimiento. Pablo, ¿cuánto dinero te ofrecían y bajo qué circunstancias? Bueno, los montos eran diferentes, abarcaba desde el diligenciamiento o el simple dato que yo le podía informar a la persona, hasta captar la gente o visitarla en los domicilios para captar a esas mismas personas, pero podría decir que los valores iban desde 50 pesos hasta mil o más si prosperaba la demanda. ¿Y en el caso de mala praxis? No alcanzamos a convenir de cuánto iba a ser el pago, pero esta persona aseguró que iba a ser la mejor remuneración, el dato mejor remunerado. Doctor, ¿usted se imaginará que es muy difícil probar esto, porque son los dichos de Pablo Hernández contra los de esta supuesta contadora, porque no hay pruebas y tampoco esto ha sido grabado, filmado? No, pero así se decidió desde el poder político, y nosotros salvamos nuestra responsabilidad institucional haciendo la denuncia, porque tenemos la obligación, primero el empleado lo obliga inclusive la ley del estatuto municipal a hacer este tipo de denuncias, y nosotros como institución estamos obligados a hacer denuncias de cualquier hecho que puede llegar a cometer delito. Doctor Fernández Campaña, ¿es la primera vez que sucede un hecho así dentro del hospital? Bueno, que yo tengo conocimiento, sí, y queremos destacar la lealtad con que se ha manejado este agente del hospital, cosa que nos satisface enormemente, y da la impresión pública de lo que nosotros pretendemos de cada uno de nuestros agentes en cuanto a honestidad, lealtad hacia la institución. Muy bien, evidentemente como centro de la protesta docente está la carpa, ¿no? La famosa ya carpa, la carpa de Plaza de Mayo. Este es el informe que hace un ratito ponía en el aire Canal 13 en su espacio del mediodía.